no yo quisiera también caballeros se puede ser un minuto de silencio por lo que pasó en orlando de los 53 que han muerto y otros no podemos parar y vamos a un minuto de silencio que para el cáncer hoy tenemos ángelo santana un bolseador que siempre ha venido buscando bien el bolseador es que a veces tienen más la noche y eso le pasa al bolsero después de un año regresa para atrás ángelo santana llega al gimnasio y ahora conmigo quiere regresar por ser que quiere prepararse conmigo que lo ayude aquí lo tenemos presente y siempre lo acepté yo siempre he seguido mucho a ángelo santana como pelea un buen peleador pega o sea guapo y regresó al gimnasio y se está preparando muy bien escogió un buen equipo incluso miranda que trabaja en la preparación física que trabaja conmigo entonces se unió este equipo y estamos empezando con ángelo santana para sacar adelante junto con la promoción de don kim a la don kim producto de tres meses lo vamos a pelear ustedes saben que son tan siempre está enamorado de santana y quiere a santana para atrás por santana está aquí pero se va a preparar bien santana se está preparando conmigo y con el uso bien técnicamente en el gimnasio en la preparación física en el término general yo voy a la palabra santana santana y que santana le abra para usted bueno primero que todo quiero dar las gracias a dios por esta oportunidad que tengo otra vez quiero darle las gracias a mi equipo de trabajo a franco a russo quiero darle las gracias a jimmy a esto y a leo por confiar en mí por el trabajo que se está haciendo y por lo que vamos a hacer yo quiero cumplir mi objetivo que es ser campeón mundial y lo voy a lograr porque creo que tengo el talento para hacerlo y creo que tengo el enfoque también para hacerlo me siento bien bueno feliz voy a tener un hijo con mi esposa me siento súper contento feliz estoy feliz a mi familia tengo mi hermano contento creo que voy a lograr lo que quiero ser un campeón muchas gracias por todo y a santana que aparte de ser un gran peleador es amigo mío que lo conocemos hace mucho rato también y medio ruso estamos en la física de hermano para ti yo pienso que aquí esto lo que nos toca es campeonato mundial aquí vamos a parar con la faja si no no estuviéramos aquí sentados ninguno de nosotros esto es un enfoque posiblemente como el agosto de septiembre sea la primera pelea y después vamos hacia arriba a los maldiches de santana a jim a leo y a esto puede ser una palabra a la prensa y a la gente buenas tardes seguimos dando gracias bueno no estoy muy acostumbrado a hablar el público pero bueno gracias a ángelo al ruso y a franco que nos dieron también la oportunidad de comenzar en este nuevo episodio de nuestras vidas le deseamos lo mejor a ángelo y dios quiera que esto sea el comienzo de algo bueno para todos paso con esto bueno agregando a lo que estuvo diciendo jimmy el propósito de nosotros con ángelo va a ser ocuparnos de todos los aspectos de su vida para que él se enfoque 100% en el consejo nosotros queremos que la mente de él esté enfocada y de una manera que no pudo desafortunadamente hacerlo previamente pero nosotros queremos apoyarlos nosotros vamos a aconsejarlo vamos a hacer todo lo posible y obviamente el trabajo principal va a ser negociar buenas peleas para él buenos contratos y asegurarnos de que ángelo llegue a donde él puede llegar que es como se ha mencionado previamente a ser campeón mundial y el propósito de esta conferencia de hoy es para anunciar el equipo nuevo de trabajo de ángelo y anunciar su regreso y dejarles saber al mundo del boxeo que ángelo la cobra santana está de vuelta y va a ser campeón buenas tardes a todos bueno yo como primer lugar le agradezco a ángelo que confió en nosotros y que sabe que vamos a ver lo mejor para él y lo vamos a acompañar en todo y lo primero también que para nosotros es importante que esto es como una familia y así que vamos a estar todos juntos en las buenas y en las malas pues si la prensa o si la prensa o alguien quiere hacer alguna pregunta yo le agradezco mucho a cual de uno a donato a lo bueno de joven safety y el católogo y a todos los que se encuentren aquí presentes y al cadena azul Si quieren hacer alguna pregunta, pues aquí está en su oposición. Les voy a dar el micrófono a Ángel. Ángel o Renato de ESPN, ya decía Franco que Showtime le encantaban tus peleas y todo lo que pudiste. Cuéntanos un poquito de ese proceso difícil, no físico, sino mental, en regresar al boxeo que pasaste ahora. Bueno, pasaban muchas cosas en ese tiempo que llevamos el peleando. Demasiadas cosas. Pero he aprendido de seguir. ¿En un momento pensaste que no querías seguir en el boxeo o nunca te pasó algo? Sí, claro, muchas cosas negativas pasaron por mi mente. Pensé que nunca iba a regresar, pensé que nadie más iba a confiar en mí. Pero bueno, a lo que uno aprende de estas cosas y decidí volver al boxeo. Hablé con Franco, una persona que respeto mucho y para mí es un gran entrenador. Y también hablé con el ruso y tratamos de hacer un trabajo. Y lo estamos haciendo muy bien. Y conocimos a Jimmy, a Leo y a Héctor, que estoy muy contento con ellos porque son personas que están enfocadas conmigo. Y eso me da mucha fuerza, me da mucha tranquilidad. Y sé que voy a lograr ser campeón del mundo, lo voy a lograr que lo voy a hacer. ¿Y la familia quería que regresaran? Sí, claro. Siempre me han apoyado, mi esposa, mi hermano, mis padres que están en Cuba. Siempre me han apoyado y eso es lo que me da fuerza para seguir. Alex Núñez, Rinsight Fighting New. Esta es una pregunta más bien para el equipo técnico. ¿En qué peso piensa regresar él y establecerse cuando ya estén en condiciones de entrar a pelear? Bueno, vamos a ser en las 140 libras, a Angelo me da en las 135. Si en las 140 vamos fuerte, pues vamos bien. Y si hay una oportunidad en las 135 libras, pues hacemos una buena nutrición y peleamos en las 135. Pero vamos a ir en las 140 para ir fuerte y no ir débil. Vamos a ir a hacer un tunón. Primero hay que hacer un tunón. La pregunta que estábamos haciendo, Carlitos, anteriormente, es un tunón que hay que hacer la gente. A Angelo hay que hacer por lo menos dos peleas para entrar a alguien en confianza y después que venga la grande. Bueno, quiero regresar en 140 libras. Creo que voy a tener muchas oportunidades en esa división. Me siento fuerte, soy un bolseador que veo, soy un bolseador de arriba del ring inteligente. Y creo que en 140 libras podemos lograr muchas cosas. Pienso que sí, pero vamos a lograr muchas cosas en 140. Tenemos un buen equipo, Franco, el Russo, el manejador. Tengo a Don King como promotor, que yo creo que él me va a dar la oportunidad otra vez. Porque él siempre ha confiado en mí. Y tenemos la posibilidad de Showtime, que siempre ha estado conmigo. Siempre me ha apoyado y perdiendo las peleas siempre me han preguntado por mí. ¿Te quieres para atrás? Quiero darme la oportunidad otra vez en Showtime porque ellos ven que yo tengo el talento para dar show y creo que lo que tenemos que ahora es trabajar fuerte. Trenar todos los días fuertes, enfocarnos bien y esperar que llegue la oportunidad que va a llegar y la vamos a aprovechar. Yo la voy a aprovechar. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por el apoyo, por el apoyo de Angelo Santana, por apoyar a este equipo. Gracias por ver el video.